Team Secret y Parimats presentan Fuerte, Rápido y Furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito ComparenMatch Hola que tal amiguitos, bienvenidos a una nueva guía El día de hoy vamos a jugar Bloodseeker El héroe Si ha tenido ligeros cambios Pero los ítems, la transición de ítems sigue siendo la misma Vida máxima como daño por segundo reducido El daño puro del fragmento de Aghanim ahora se inflige como una instancia de daño por separado Las otras dos habilidades básicas están normales Tiempo de recarga modificado, esto es más que nada un balance Daño por movimiento aumentado Al inicio Y el cetro ahora convierte pasivamente todo el exceso de curación de tus propias habilidades Segundo no nos vale daño hasta 50% de vida No hemos podido leer bien el cetro Yo tenía pensado hacer guía de Juggernaut HC Porque el héroe estaba fuerte Le hicieron un cambio en el talento 20 Que ahora su tercera habilidad le da 50% de life steal Lo cual es brutal Y ahora le están jugando más que nada Battle Fury Y puro daño Pero pues lo banearon No podía piquearlo Así que me puse a jugar Blood No sabía que más jugar de HC Porque Slark quería jugar Pero ya había hecho guía de Slark Esto es Slark medio de hecho La transición de ítems de Bloodseeker Sigue siendo la misma Tú quieres o Power, o Facebook Mascarita, Magic Ítems principales El Maestrom Millolir BKB Avisa al Blade Silvredge Cosas así Normales Bloodseeker sigue siendo un héroe muy bueno En este parche Ya que el héroe es muy activo Porque participa en muchas peleas Gracias a su tercera habilidad Entonces lo que nosotros queremos Es siempre estar listos para la pelea No para pelearla directamente Sino para llegar y matar a lo que podamos Nosotros vamos a jugar contra un Breezeback Muy posiblemente Así que voy a jugar con Magic Hola Magic Y voy a jugar con un tanguito Le doble Todo está correcto Sí Vamos a jugar con Double Cast Porque quiero buffearme con la primera habilidad Es un Breezeback Así que yo quiero Facebook La armadura es buena Esta no la podemos ganar Son dos enemigos Bien Dos bounties Estoy pensando si voy a jugar Mascarita de agilidad Un ítem que sí o sí voy a comprar en esta partida Va a ser la Silver Edge La BKB también Porque hay Lion, Alquimista y Monkey King Son héroes que stonean Entonces sería Mealström, BKB Silver Edge Mijolnir Algo así sería mi transición de itens Para esta partida La Magic One la estoy comprando Porque sé que voy a ir contra Breezeback Ahora ¿Qué habilidad deberíamos darle? Yo creo que la segunda sería la mejor Ya que Tenemos que asegurar el mago Y la mejor habilidad Vendría a ser la segunda Acá Segunda habilidad Y nos acercamos al maguito Salamos agro Acá voy a nuestro tanguito No entiendo lo que está haciendo el Oracle No está haciendo nada Solo está metiendo poderes Más no está golpeando al enemigo Para darme una línea más cómoda Tenemos que ser pacientes Porque tenemos que ganar el nivel 3 Ya que con el nivel 3 Vamos a poder estabilizarnos más en la línea Si se dan cuenta el Oracle Lo único que hace es observarme Más no le da golpes al enemigo Aún falta para nuestro nivel 3 Así que tenemos que mantenernos calmados Una línea bastante intensa Porque el Kling desgasta mucho Al fin tercera habilidad Puedes matar esos neutrales más Porque con esto Te está haciendo un favor para que farmees Voy a poder curarme Ya que me cura por cada creep que yo mate Dependiendo su vida El Kling está muy débil Podría intentar matarlo Pero ellos están yendo por mi Oracle No importa si el Oracle muere Yo voy a matar al Bristleblatt Mi primera compra es las Facebooks Pero quiero esto por el daño Ya que me sirve más para asegurar creep Voy a intentar darle golpes al Kling Como él está más débil Lo puedo botar Y así gano más tranquilidad en la línea Aprovechando de que Bristleblatt no está Yo posiblemente fue con solamente un punto En mi segunda habilidad Estoy intentando farmear lo más que puedo Ya que Bristleblatt está muy agresivo Tiene un Bristle Aquí el objetivo más sería el Kling Muy bien Me voy a morir creo Porque tengo muchas cargas encima de las espinitas No, ya no tienen nada Le gastó todo su mana para matarnos Normal Ya voy a tener Facebooks Y de inmediatamente Pero te pones ahí Que asco Voy a ir por Maelstrom Facebooks Maelstrom La línea es normal que sea así Porque el Kling y el Bristle De la que están haciendo bien su chamba Ambos están presionándome Y el Oracle su respuesta es nula No hace presión en nada No desgasta nada Solamente observa Mi objetivo acá es farmearme Las piñas y lo que pueda Junto a la primera habilidad es mejor Siempre el agro control Te va a facilitar Mucho la línea Porque como ellos avanzan hacia ti Y te pegan Tú simplemente Jalas agro Retrocedes Y te llevas los scripts Por eso compré este ítem de daño Para poder farmear mejor Y así me mantengo estable en la línea Porque me termino curando muchísimo Klinks con botas Bristleback tiene Arcanemuts Ambos van a spamear mucho mano en la línea Normal Puedo sacar niveles nomás desde acá Y jalar agro No creo que me puedan matar los dos Ahí vienen aparte mis Facebooks Ese creep de la bandera Me interesa Mi objetivo Recuerden que más que el Bristleback Es el Klinks Porque es aún más débil Que el Bristleback La tercera es la que vamos a mejorar Ya que esta habilidad Nos da estabilidad en la línea Si le van al Oracle Yo voy por el Klinks Como mi tercera habilidad está maxeada La velocidad de movimiento adicional es brutal Bristleback todavía tiene mucho mana Y mi objetivo solamente es farmear Para regenerarme Ahora Oracle se ha ido Esto me complica un poco las cosas Mi objetivo sigue siendo farmear Ahora cuando los dos enemigos vienen Es un poco más difícil farmear Así que mi siguiente opción Vendría a ser la jungla Hasta que la línea se vuelva a pushar Como mi support se fue Y los dos siguen ahí en la línea No puedo lanear contra ellos Para eso la jungla Viene a ser mi mejor opción No importa si gastamos mana Recuerda que estos enemigos Destaquean Cargas de Magic Y me curan mana En algún momento la línea se va a pushar Y si no lo hace Igual yo sigo jungleando Por eso no es conveniente Maxear tanto la segunda Hacer frotación al medio Puede ser con el Oracle Y con el mono O al FLARC Es una buena frotación Porque el Oracle le quita su pasivo al mono No funcionó No funcionó Porque el SLARC se quedó mirando Ya Esta frotación fue un asco Fue un asco total Porque yo te pie No maté a nadie Y el mono está tranquilo En la línea Ay pero el mono está Ay no olvídalo El Oracle es medio huevo Tengo que ver mis opciones Continuamos con la jungla Nomás porque ya La línea está jodida La rotación de medio No funcionó Porque Pues no hicieron nada Igual recuerden Que Bloodseeker Es un héroe Que se puede recuperar En peleas Creo que el mejor neutral Vendría a ser este Creo que no puedo Lanear contra Bristleback Porque él tiene Vanguard No, todavía no tiene Vanguard Pero tiene Arcane Books Escanea mucho mana Adicional a esto Está el Clings Y el Clings Puede malograr Mis planes En la línea De farmearle al Bristleback Aparte Bristleback Tiene Arcane Books Full mana Y tiene punto en la primera No voy a poder defender eso Es imposible Solo me queda Farmear la línea Y estar atento Por ahí en las peleas Para conectar con objetivos Recuerda que en este parche Lo que importa mucho Son las peleas Voy a traerme una Clarity Y un TP Aquí ya debería de retroceder Porque es posible Que me vengan a visitar Ok, no vino nadie Voy a continuar en la jungla Hasta que Bristleback Se vaya Abajo parece que se están peleando Vamos a empezar a mejorar La primera Porque nos va a servir más A la hora de pelear Aquí ya vienen los Clips Pero sigue siendo complicado Ya que Bristleback Bristleback tiene Arcane Books Y tiene Vanguard Voy a continuar Farmeando esto Nadie viene a matar A Bristleback Oye, Slar Va a ir Maydas No creo Bien, la línea Se ha vuelto A pushar Me conviene Tomamos lo que podemos Nada más El Slark Que marca los ítems Como dijeron Cómo puede tener tanto Y yo marco los ítems Del mono Y decirle Cómo mucho este mono Tiene cosa Esta va a ser una partida Bien de complicada Nuestra línea Fue difícil Ya que el support Era medio malo Y la línea del medio Tendr sea perdido Y el Slark Tiene Maydas No sé los que han visto En las guías de medio Tú no quieres un medio Con Maydas Porque no mueve nada El juego Ni participa Pero podemos todavía Rescatar esto Me parece que podemos Intentar rescatar esto Es que el Slark Tenga medio Tenga Maydas En la línea del medio Complica mucho el juego Porque mientras El Monkey King Se está moviendo Las líneas laterales Para matar Porque el Monkey King No necesita botellas Sino Echo Saber El Slark Está plantado En el medio Y yo Solo estoy esperando Que se me presente Alguna oportunidad Para poder Tepear Y sacar algún kill En este caso Pues sería La línea de abajo El Clink Está nivel 6 Casi no le puedo Hacer mucho Es un héroe invisible Y lo sangro Y lo atrecer Abajo hay una oportunidad Por ejemplo El mono está muy débil No olvídalo Está demasiado fuerte Lo intenté Demasiado fuerte Yo todavía Ni siquiera Tengo Mi Maestro Entonces No puedo Matarlos No puedo Pues el mono No le puedo Plantar cara Es muy fuerte Con su pasiva El único Aero fuerte Es la Legion Y el Brizelar Tampoco lo puedo Matar todavía Porque Es Brizelar Pues necesito Silvrish Matar al Lion Es complicado Porque los que Plantan cara Son el mono Y el Brizelar Lo bueno es que Blue si que deja A los héroes Que casi no se va A la base Porque nos curamos Uy 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 La partida Se complica El mono También Haciendo rotación Haciendo rotación Y haciendo presión Quiero darle al talento Para velocidad de ataque Para mi primera habilidad El mono El mono está muy fuerte No va a caer El monito Y el Brizelar Parece que va a trabajar En la barba No tengo para sangrar Pero el mono puede morir Si le pone duero A la Legion Mucho se ha demorado A la Legion Demasiado El killer es rapidito Yo estaba muy listo Para participar Pero igual Puede salir Puede salir Voy a participar Porque miren Toda mi gente Está acá Me conviene pelear Un duelo Nomás Y se cae Pero tiene que ser A Lion Uy ya me cae Tengo que hacer Compras pequeñas Lazo de viento Velocidad de movimiento Está bien pendejo Este juego Muy pendejo Necesito que mi gente Juega mejor Están jugando muy mal Oye Legion Por si acaso Cualquiera de ellos Cae Yo también Hago bastante daño Podemos hacer Un smoke Acá Mira el Brizelar Donde está Se cae a golpe Está solo Ahorita pez Si dejas que se regrupen Es peor Acá también puede ser Están sin Brizelar Pero ven pez Muéete de una vez Porque si no No vamos a matar a nadie Entre más la piensas Es peor Dale a cualquiera Nomás Dale go 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 El mono te cae Todo todo Ese no 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 Estoy bajo ataque Y hay que seguir Farmeando Así nomás es Es el Twins Direct El mono va a venir acá Por si acaso Puedes esperar Si quieres Legion Podemos sacar otro kill Ahora cual también Ven si puede Aquí va a venir alguien Pueden ir viniendo Sacamos un kill más BKB No, no voy a ir BKB Voy a ir Legion Bueno ya les dije Yo voy a continuar acá Puseando esto Porque Necesito que los enemigos Se separen Para yo sacarle más kills En el mapa Ese Briceback No va a morir Está muy tanque Está con Alabarda No cae No cae Es muy tanque Quiero mi yo Al Nierpal Daño Jugar seguro Apesta acá Tengo que ir all in Llegas al mono Oracle Se muere Ignoren al Briceback Maten al mono Está con Desolator Suave No, no, no Al Lion puede ser lejos Ya, ya se pagaron Todos ahí Abajo está libre No voy a mechar ahí Están yendo todos Taquen de ahí Si pueden Están todos No vamos a ganar Esa mecha Abajo puede ser Legion habla Ignoren al Briceback Legion vete de ahí Abajo puede ser Mira el alquimista Va a estar farmeando Date la vuelta Al toque Yo te pego Pero por ahí Pueden tener Warpens Llego a esa mechita Dale P Avanza Slar No hay gente Muere 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 Chapa gente Chapa gente Tengo ulti Tengo ulti Cualquier kill es bueno Ahí No tengo duelo Todavía Ya mira Yo voy a farmear acá Puedes farmear acá A la legión Va a venir alguien Lo matamos Si imbécil Tengo que hablar Porque eres una mierda De support Todo tuyo Tranqui Tranqui No hay prisa No hay prisa Ahorita se van a mostrar Y por ahí Puede estar guardado También Ya mira Abríselo al medio Acá viene alguien No Nos vamos a defender Si no yo Pusheo Esto Deca B Siguiente Compr Voy a Pushear Otra más Me cubre Pushear Si si no No compro Shard Voy a Jugar puntitos Avisa PcSlar Donde Está guardeado Está limpio Está limpio Mira Mira Se muere Con un duelo Bien Ya se están estresando Tenemos 20 segundos Esto es medio Puede caer Al toque No más So it shall be Ya Vaqueo Esta vuelta Te puede dejar Leji Y me voy a Pushear Tot El Slar Está avisando Que ahí hay War Dice Se guardé Apesor Ahí No sale Nada Creo No 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 Ya Todos están subiendo Tranquis Farme Farme Aprovechan Farme No 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 Necesito sacar El siguiente Item Porque el Enemigo Ya Ya Hemos sacado Varios Kills En todo El mapa Y Fácil Van a Estar Juntos Un Buen Rato Ese Al Que Está Solo Si Este Me Interesa Daño Para Ractura Me Largo No Voy A Pushar Esto Porque Lion Estaba Cerca Slar Slar Va a sacar Silver Cosa Que Está Bien Hay Farme En todo Plain Si alguien Quiere Slar Ya Acabo Mi Beca Bella Mira Los Open Muy bien Necesito Mi Item Beca 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 No quiero Maxear Segundo Quiero Silver Tengo Action Podemos Hacer Un Smoke Si Quieren Ya Tengo BKB Ahora Cual Este Harto Hacer Smoke Hagan Ustedes Yo Voy A Pusher Aquí Solo Y Ustedes Hagan Smoke En torno A mí Intenta Avisar Donde Hay War Soy Es Larto Si Si Ese Camino Es Bueno Para Conectar Conmigo Dime A Mí Yo Le Digo Acá Acá Capaz Se Muestra Un Mira El mono Donde Está El mono Se está Cuidando Alquimista También puede Ser 23 23 Jugar Acá Puedes Poner Y jugamos Acá Nomás Esperamos Que alguien Venga El mono Creo es Importante El Grisaback No El Mecho 5-5 No No Asu ¿Quieren Matar Eso? Yo No Lo hago No 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 Si Llego Eso Y el mono Me anticipa Me va a sacar La mierda No voy A ir Así No 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 Mate Ase Imbécil ¿Quién tiene BKB? Al mono tiene que ser El chanchito no sirve Solo aguanta Mete flecha a P Mirana Entre los árboles está el mono No Saco la vuelta No voy a mechar ahí Es tonto, es tonto Le van a regalar la pelea al mono Mira abajo el alquimis Está más fácil Alamos No, no, no No voy a esto Mira el alquimis ¿A dónde está? Lo puedo atrapar Lo puedo atrapar Yo le saco la mierda Un puntero nomás Que cancela el TP Está acá, está acá Máximo acá Mirana con Dagon P Chúpame la pinga ¿Qué es eso? Muere 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 La gentaza Acá va a venir el alquimis Se muere al toque Máximo acá El mono es el único que me preocupa Uno que defiende a todo Mira acá, mira, mira Un support Mirada, tú creo que eres el más inútil Defiende a todo Vamos a mechar, no te llenar Mate al mono Sale de ahí, sale de ahí Mira, mira Daño físico en su mayoría Esto creo que es mejor As you wish I'm not ready Open your veins No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Matan a todos menos al Grizzly El Kling de mierda Esa miranda es un chiste Dagon se ha sacado, pues es inútil Son ítems de mierda Ya no sé para qué quieres carnar tanto con Mirana La Mirana debió jugar ítems de utilidad y no un Dagon apestoso Ahora está comiendo creeps en las líneas Ni siquiera es el core, es el support Igual ustedes pueden mechar, la legión está muy fuerte El mono va a sacar Lincolns Yo tengo que sí o sí matar a los supports Oye Slar, creo que mejor te sacas Zedron Deja, yo ya voy a sacar Silverage Necesito que mates a los supports, al Kling Hay un D.B., si pueden chappen Smokeé a la legión, creo que con eso matan, mira Me ayuda a la legión Ahí ya sí Está guardado acá, dice Verdad que había muteado a la Mirana, ¿no? Le ha dado el talento de velocidad para el salto No sé qué hablas, ni siquiera estás jugando tú bien Estás criticando a la Slar No tienen alquimista, podemos pelear, se muere cualquiera Con el duelo Mira, mira Slar juega a Cetro por favor No juegues Filbert Este de alcanzo está mejor para mí Slar juega a Cetro, yo tengo a Silverage Avisa al Blade, creo que es una buena compra Se muere, se muere, se muere Dale, dale Estoy llegando, es buena mecha, es buena mecha Como que defiendo esto Lo echamos al medio, tenemos vuelo en 10 segundos El clink es tu enemigo móvil El clink es tu enemigo móvil Aguanta ¿Cómo hacemos este juego? Los tres cores son muy fuertes contra Nero No quiero jugar Shark, quería jugar Avisa al Blade primero, antes que el Shark Pero siento que necesito este daño del Shark Porque el enemigo es muy tanque Voy a tener que ir Shark con más El mono es el problema El Oracle también, no está jugando muy bien Porque está que salva a la Mirana con el ulti Eso es lo que pude ver en la pelea No, no, no salves a la Mirana ahora Salva a un core Puedes quitar el elenque, ya no tiene el elenque en ese mono No se, le han cancelado la vaga No se, le han cancelado la vaga Ay, ay, ay Ya salí, podemos me echar cualquier amor Que especies No me echan el ulti del mono Pues se lo acabo y volvemos normal Lion es la zona de aquí bien Vosian puede ser? Vosian El mono sale en 50, no Mi shark es bueno contra tanques Porque les bajo porcentaje de su vida El lion, vienen acá al medio, está mal parado el lion El mono ya está saliendo, espera, espera, detrás de un toque No, no, tiene que ser el mono No, man De esa era que está solo, ¿puedo matarlo? Mira acá, está solo Me necesita un puntero Y lo puedo matar No, ya no Ya, están ahí No puedes entrar a molestar a Slar No puedes entrar a molestar a Slar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Lo meto a Léjim! ¡Caltiro y lleno! ¡No pelea en el ulti del mono! ¡Acuérdense! ¡No pelea en el ulti del mono! ¡Déase la vuelta! ¡Déase la vuelta! ¡Lo echamos! ¡Oh! ¡No me da aprecio! ¡El Kimese está muerto! ¡Mira! 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 ¡Llega! ¡Llega! ¡Dale! ¡Slar! ¡Ese Lion de mierda! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Hay más gente! Se llegó al pinche lo que te dije Te sacaste BKB Por acá está la alca, puede ser Puche eso, mira acá sale algo también Ven Peslar Matando a Chris no vas a ganar este juego Estamos minuto 40 Puche ahí, puche a eso Ferméate eso No hay mono, no hay mono Podemos avanzar más Ve por ese de Hei si puedes Le dije a mi lado puche Low post Low post Low post Drain you dry Si, russian esa, russian, russian, russian Vamos al portal, al portal, es de día Te pones Waddy Sentry acá, Oracle A hacer el russian Portal, portal Waddy Sentry acá ¿Qué chucha? Vamos, muy bien, no, ahí va Dale, dale Lo mismo, Waddy Sentry acá, Oracle Al toque, pegan russian Pega nomás, dejen, no van a venir Tenemos visión acá, si no sales, normal Ve a cortar Smokes Ve a cortar Smokes, tú, Oracle, por favor Ve a cortar Smokes No pegas, corta Smokes Salgan a cazar, salgan a cazar Tú puche a la línea, Slark La mirada que puche en medio Slark puche en de abajo Tengo dos sangradas, por si acaso ¿Tienes Smoke, Oracle? Es bueno me echar ahorita Acá, acá, smokeamos los cuatro Dale, dale Se muere de un duelo, por si acaso ese Voy a avanzar Base Base, base, base Base, 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 los demás Yo me voy, normal, vayan base Ay Dios, tengo X Sí Les falta todavía el bricio, mira, mira lo que se hace Mátalos y puedo asesinar Ay, profe, ¿le puede decir a la Legion que se saque Travel? No necesita Travel, tenemos todos tep No, ahora, eso es después Puche a Thor, mira acá Todo el mundo se está haciendo Lincoln, ¿sabes? Link tiene Lincoln, se da el que tiene Shadow Blade Vamos a tener que mechar nomás porque la Legion está muerta No, 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 acá podemos sorprender No, ya cayó Ya cayó pero no puedo mechar en ese twoстрой Que esperé el accidente, Nacho Normal, ganamos con meta, así hay que jugar mejor Siempre que puedas quita link en esto es Oracle, si tú tienes lentes. Mira donde está, se mueren. Y avanzan, está sangrado. ¡No se mueren! ¡No se mueren! ¡No se mueren! aca el lion, tiene que matar al lion estoy dejando al lion muy frío esperen no tienen que fokusear al alpin sin madre me faltó un golpe pero no porque eres una caca porque eres una caca por eso no ganas ni conmigo ni con el profegas se quejan del otro pero no se ven ellos mismos dios mio que estrés esta partida mucha incompetencia por la parte de los supports los cores voy a explicar todo desde el principio vamos por el medio el monkey king saco los items correctos porque el jugo mas agresivo y jugo correctamente el mapa se acuerdan lo que habiamos dicho desde un principio en la linea del medio tu no puedes jugar a farmear la linea del medio la linea del medio es una linea importante donde tienes que conseguir kills en el mapa tienes que ayudar a las lineas laterales tienes que mover el juego monkey king enemigo echo saber power 3 magic y full items básicos para pelear y sus rotaciones si que hizo el slark maidas pelado quien crees que esta cumpliendo bien su rol obviamente el monkey king ya entonces acá ya saca ventaja el enemigo la legion a comparación del brisa la legion jugo bien el brisa también jugo bien porque jugo sus items que son auras y a la barra su objetivo es netamente tanquear la legion jugo bien porque a pesar de tener una linea media complicada creo ni tan complicada la verdad saco bien sus items las mallas son buenas la dada es buena la legion jugo bien pude haber jugado mejor si pero para la medalla esta excelente puta acá vamos a empezar lo malo en posición 4 enemigo el clings si se le pueden sacar estos items porque el clings para invisible todo el juego y consigue kills por todo el mapa asi que los clings de clings estan buenos que putas es esto dagon en mirana alguien me puede decir que porque la mirana tiene dagon se supone que los items del support acá tendrían que ser por ejemplo el mechans tiene mucho valor nos cura todos jugamos bien nosotros necesitamos una mirana de auras porque porque legion no juega auras entonces que si el posición 4 hubiera tenido tambores mechans vladimir lotus items buenos para ganar el juego y buffear a tus cores ya que tienes 3 cores right clickers osea 3 cores que golpean fuerte hubiera sido muy bueno pero la mirana saca dagon y se queja oye puta madre ni con el profe gano obviamente pues porque luego no esta jugando support quieren ver que es jugar support esto es jugar support ustedes se van a cualquier partida competitiva y acá pueden ver posición 4 eh tequis lotus orb dagon no posición 5 mechans tambores posición 5 items pequeños tambores magic forza posición 4 arcane boots esto es para hacer daño es un item coherente te da vida aguante mechans no es suficiente vamos a seguir viendo mas podemos seguir viviendo full partida ya que ustedes pueden darse cuenta los supports 4 que items se sacan no sky support 4 es diferente porque sky hace mucho daño filactere le sirve mucho al sky posición 4 porque el sky es un héroe netamente de daño a diferencia de la mirana cual es el support 4 acá creo que el la la marsy creo que es el support 4 pero acá marsy pues juega un rol diferente no no le puedes shhh no le puedes jugar netamente auras tequis posición 4 solarcrest cetro items muy buenos para el support sky lo mismo no posición 4 solarcrest y la barga items para ayudar a tu equipo para buffear a tus cores para inhabilitar al core enemigo entonces eso es jugar support control posición 4 pavis forstaf solarcrest es mas vamos a buscar una partida de mirana ya nos vamos a dar el tiempo para buscar una partida de mirana para que ustedes puedan ver no se trata de jugar mirana tampoco sino se trata de jugar 4 posición 4 como se juega correctamente y mas que nada son items los items juegan un papel muy importante el héroe es bueno y todo lo que tu quieras pero los items son los que le dan sentido al juego al juego mirana posición 4 perdí la partida los turbiaron otro ejemplo vamos a buscar un juego que se haya desarrollado mas y que haya tenido que se haya alargado un poco mas pues no para ver items de supports pero en general ya les dije los items son la clave para ganar los juegos solo se puede sacar dagon a cualquier héroe pero no quiere decir que le vaya a funcionar no han estado sacando mirana en ningún juego y las partidas que han sacado mirana les han ganado brutalmente mirana pero esto es mirana medio se puede armar de daño sin problema pero estamos buscando mirana posición 4 es mas me puedo ir al youtube pero no quiero meterme en problemas porque seria ver canales ajenos mirana posición 4 jules, lotus, lotus digo urnita con jules a la barda y al final sudagon porque ya es minuto 57 aun asi perdió la partida mirana, taiga posición 4 medalla solarcrest y perdió la partida solarcrest tambien es una buena compra para jugar support aquí es mirana support vessel, lot y atos la vessel es buena contra todos estos héroes porque el coto el cura el andai el cura y el morfing depende de cambiar a fuerza para curarse entonces es buena compra asumo que saco atos para quitar lincens posteriormente y controlar a void spirit básicamente me dejo entender support 4 es jugar para tu equipo no solamente jugando auras sino también puedes jugar ítems que ayuden a tu héroe a explotar su potencial en este caso el clink como va invisible por todo el mapa consigue kills gracias al orkid pero mirana que hace solo mete down el support 5 también me parece que jugó muy mal el oracle support 5 no hizo nada simplemente me miró todo el tiempo y me metió poderes y le dio un par de golpes al bristleback eso no es jugar support porque el solamente me esta mirando los buenos supports planean bien el enemigo desgastan y me da una linea un poco mas fácil no el pues no hizo nada de eso y al final se fue de la linea lo cual me parece normal estoy acostumbrado que me dejen también en la linea igual esa linea ya estaba perdida porque me habia dejado muy muy poco comodo mira empieza la way de creeps quiero que observen esto y quiero que vean lo que el hace a comparación del clink lo que hace el clink aquí la jugada seria que el desgaste a bristleback y tambien que si puede desgaste a clink pero entre los dos botan al al clink digo al oracle el retrocede y mira cuanto tiempo se queda atrás míralo míralo mira cuánto tiempo se queda atrás comprando una magic magic que debio haber comprado mucho antes vienen los dos y empiezan a desgastar y el escapa conmigo ni un golpe cero golpes cero uno un golpecito me han metido a mi un montón mira como me desgastan y me lanza su primera como como si hiciera que osea no hace nada mira me hizo perder el creep no bloqueo el campo cosa que tambien se debe hacer porque el clink va a pulear y el clink pulio no bloqueo el campamento son muchas cosas que el no esta haciendo en la linea a comparacion del support 4 que si esta haciendo en la linea si no hubiera metido el golpe yo me llevaba el osito pero no importa entonces ya desde la linea nos empiezan a sacar ventaja porque el oracle no ha hecho bien su labor al inicio ni siquiera ha comprado bien sus items los dos mangos que ha comprado en el inicio no los ha utilizado entonces yo no he tenido una linea facil porque el support aliado es bien malo pero a pesar de eso quiero que observan yo me he mantenido farmeando a pesar de haber tenido un support tan mierda yo me he mantenido farmeando porque ese es mi trabajo como hc mi trabajo como hc es sacar el mayor provecho de la linea para posteriormente irme a la jungla y farmear lo que pueda el trabajo del support 4 o en este caso del support 5 es darle una buena linea a tu posicion 1 dependiendo si se puede matar ganar o solamente farmear identificar que se puede hacer el support el miranda support 4 por ejemplo algo que si me llevo mucho al pincho fue que a nivel 15 la miranda tiene un talento muy bueno en este juego tiene el talento para que tu ultimate otorgue un 20% de evasión tu sabes lo que es tener 20% de evasión contra un klinks que pega un alquimista que pega un mono que pega y un brisa que pega que hace miranda le da el talento equivocado velocidad ataque para brinco osea el solamente esta pensando en el mas no en el equipo y lo que se puede hacer lo que se ha jugado en mi partida no es dota es cualquier cochinada porque slar también es que slar que es otro sujeto osea es que yo no entiendo porque son así en medallas bajas no juegan dota juegan cualquier cosa porque jugar dota es para empezar respetar las 5 posiciones del juego y no importa que ahora cual sea un mal jugador ok no importa porque al fin y al cabo el supporteo le falta mejorar si pero da igual los que en verdad joden mucho la partida son el slar porque el no esta jugando medio el solo esta jugando ya que hemos explicado el medio tiene que ser fuerte tiene que hacer rotaciones tiene que controlar el juego ya que el esta en el centro tu no quieres un medio que se quede parado ahí a menos que sea alquimista obviamente pero es slar entonces si comparamos el mono se movio mucho el slar no se movio nada sacó maidas el mono tuvo el control del juego nosotros estábamos complicados pero aún así intentamos ganar porque yo tuve que hablarles ya que la partida se iba a acabar al toque y quería remontar la partida pero pasaron muchas cosas malas en la partida o sea yo solamente podía jugar con legion porque legion era el único héroe que tenía un poco de cerebro porque de ahí slar que era medio huevón para pelear yo le dije no te saques silbrech sácate cetro porque yo necesito que él vaya por los supports porque están pegando muy free entonces yo les puedo plantar cara al alquimista al mono o al briselog pero necesito que alguien me quite de encima al lion y al clinks porque esos dos van a estar jodiendo desde atrás pero le llegó al pincho y se secó bkb entonces tampoco sirve y ya pues no la mirada también pudo haber ayudado con muchas auras ya que nosotros somos tres cores cuando tienes tres cores en tu equipo tú no puedes jugar itens individuales siendo support tienes que jugar auras porque buffeas a tus cores y así ganas el juego entonces me entristece mucho esta partida pero igual la voy a subir al canal para que también algunas personas que vean las guías recapaciten cómo se debe y cómo no se debe jugar esto es una mierda por ejemplo yo acá reportaría el oracle porque jugó muy mal no puedo reportar tan mal la mirada recontra le reportaría bueno jugar mal creo que no es un pecado ok todos jugamos en juegos malos la mirada si es una mierda porque piensa mal es tóxico y encima juega mal y el slar también está jugando muy mal su posición no debería jugar slar medio si va a jugar así no digo que slar medio no se pueda jugar sino que el slar jugó el medio como si fuera el hc y así no puede ser pues no podemos tener dos hcs en el juego eso es todo espero les haya gustado esta guía y nada pues acá comparto el id de estos huevones capaz los quieren les quieren celebrar a sus mamitas aquí está su id de un racista la mirada una completa basura y el slar medio que juega medio como si fuera hc cuando debería jugar medio netamente no importa el héroe importa como lo como lo armes y como juegues adios gracias por haber llegado hasta aquí si quieres mejorar tus tiempos posicionamiento e itemización estoy seguro que estas guías te ayudarán si no te quieres perder ninguna de mis guías no olvides suscribirte y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito y con